Hola, bienvenidos a Cosas por el Mundo Este volcán se encuentra en Islandia y pudieron grabar como este pierde una parte de su estructura ¡Fari frá! ¡Fari frá! Þegi, þegi, geta hana Þannig að ég ná þess öll á vídeo Þú mást að það bara, þannig að það, þannig að fara Holy shit No hannous að ég veitío Ég! Ést ín lát процесс á muhOkay Éste é un lápto de tiempo de n� ā Hzr a m96 Æ Đ이� Ñ j0 Æ hılı Æ Ï Ñ Æ Ñ Ñ Þ Ñ Ñ Ñ Ñ a 150 Siempre es increíble ver cómo se genera un torbellino. ¡Suscríbete al canal! Así es como se verían algunos personajes de Chingeaki no Kyojin en la vida real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas montañas largas crearon un increíble hoyo gigante. Esta sería la descripción gráfica de todos los paparazzi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video!